Bendiciones, este fin de semana encontrarás a Chur, aquí en la torre, lo tenemos aquí en el hangar, en caso de que seáis nuevos, ahí, en la pinche torre Vale, y, este fin de semana nos ha traído a Arbalesta, muy buen fusil de fusión lineal, tanto para PvE como para PvP, en PvP, ya no tanto porque es que, Dios mío, estaba chetaísomo al principio, menos mal que lo nerfearon, pero ahí está, está bien Pantalones de la suerte, a 67, no me cunde el exótico a mí personalmente, pero estaba con buenos estados, vale, así que si te cunde, no te juzgo El armamentario, a 66, buen exótico, unos estados, está bien, un 8,7, vale, ojo de otro mundo, 66, buen exótico, más o menos, no está bien, y a 66 es un 6 con, perdón, 8,3 Luego, Ikelos con frenético, fría negativa, con detector de amenazas, inconsciente, os recuerdo, podéis comprarlo y activar luego la visión profunda, si tenéis el cacharro del nivel 40 y pico del pase Sí, tenemos esto, este sniper, si no los destaco es porque no me interesan, vale, esta metriadora está bien, las ventajas no, pero la metriadora está bien Y esto con subsistencia, no me gustan los automáticos, pero con subsistencia, un automático en su fusil está bien Y luego armadura, guante a 67, bien, fijaos, movilidad, resistencia, disciplina, muy buenos guantes, la verdad Tenemos pecho 65, casco 65 y bota 66, halcón de luna con telemetro e historia del hombre muerto con viento mortal Ahora, el mapa de pruebas de Osiris, por lo que tengo entendido, a menos que esté en rotación o lo que sea, por lo que he visto es Valle Infinito Si no sabéis cuál es, enseguida os muestro una preview, pero antes, vamos a ver cuál es el arma adepto experto de SAM este fin de semana El arma, por cierto, es la metriadora, debe ser inquebrantable, si no la tienes, ves por ella, suerte con ello, suerte con las recompensas Y ahora, el mapa, Valle Infinito, es el que estoy a punto de mostraros aquí, en partidas privadas Ahí está, sí, estoy estirando para llegar aquí, sí, Valle Infinito, suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones Ah, sí, hoy hemos subido chur más tarde, no hace falta decirlo, por la mazmorra, ¿vale? Pero ha sido por la mazmorra, así que preparados, porque ahora os subo la guía de la mazmorra Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fin de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo Adiós